Mierda que pega esa cosa Ahí viene Stumpy, mira Stumpy Salió mejor de lo que esperaba Ahí lo desumonió al barco Mierda que se la banco bien Me mata, yo lo puedo matar Si me doy cuenta boludo le pegaste una zurra a barbo Ah son, eran tres Stumpy tiene doce Y Stumps Fair for me Jajaja Jajaja Gastamos plata y LP con tal de joder a Stumpy Ya es un deporte Uy mirá quien está pidiendo a Pac A que no sabe que estoy viendo un Pegaso Dime que es él Y quien más puede ser Feliz huevo Soy feliz Todavía no hizo nada Estaba ahí y ahora se rajó ¿Te vio a ti? No mi PJ está AFK Ay marico que puta risa huevo Dime que lo jodimos Viste que lo jodimos tanto que hasta se vino a buscarlo boludo Que bueno en todo eso boludo ¿Viste el odio de Stumpy hacia nosotros ver? Creo que es la primera vez que llega para el lado de Noia eh, no conocía esta zona Jajaja Marico no se puede ser tan inútil Salió Crinson y Reina Lichert seguramente agarró para este lado a darle mi check No porque ya lo hice No lo creo porque ya lo hice Ok No